Bienvenida. Muy bien, Ariel, muy buenos días para usted, para todo el equipo y la audiencia. Aquí tenemos una llovina finita, pero esas que mojan, mojan, ¿Eh? Eh, bueno, tenemos mucho movimiento también en algunos sectores de la zona céntrica de Jesús María, y mucha información, por lo cual vamos a ir abordando en esta mañana. Eh, vamos a comenzar con un hecho que ocurrió el día viernes, si bien fue un accidente que pasó, eh, no desapercibido, porque lo comentaban ustedes el día sábado, un accidente que ocurrió en Cierras y Parques, donde un niño de dos años y su mamá, eh, bueno, terminaron con lesiones, lesiones de consideración, tras ser, tras ser, eh, chocados por una motocicleta. Estoy ahora con la familia, estoy con la mamá del niño, que ya le dieron el alta, ¿No es cierto? ¿Cómo es tu nombre? Preséntate y contanos ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo está tu niño? Bueno, me llamo Melanie Radier, hoy el día viernes, yendo, vamos, estábamos en la casa de mi amigo de mi pareja, y está al frente, tenía un kiosco, íbamos cruzando para comprar, y de la nada salió el motocicleta, y lo único que yo pensé, agarré a mi nena. Y en un momento, cuando lo veo, ha tirado boca abajo, es como si fuera que se me partió el corazón. Y ahí salieron todos los vecinos, todo, y me dio una impresión, y me llevaron al hospital directamente, pero no se, porque me sentía mal, me dolió la día que tengo ya, y me iba a chequear, dice, y no sé. ¿Y cómo está? Está bien, por lo menos con dolores de la cabeza, le duele, se queja de, de la, va, de las velas, todo lo que tiene, pero le duele la cabeza, lo que. Podría haber sido un accidente mucho más grave, ¿No? Cuéntanos, ¿Qué crees que fue lo que provocó el accidente? ¿Ustedes no lo vieron? ¿Que el de la motocicleta no los vio? El de la motocicleta entró como si fuera el dueño de la calle, entró sin ver a nadie, para no decir otra cosa. Y la segunda información que yo tengo es que la motocicleta estaba sin luz. Sí, estaba sin luz. ¿Entró? No se, no los vio. No. Directamente entró como si fuera el dueño de la calle, entró todo así nomás, sin ver a nadie. Y ese. Acá está, ella es la abuela del niño, bueno, y la casa, me decías, de sierras es de macha, de sierras y parques, no tiene luz. No, no, y nosotros fuimos, donde hay un vídeo que yo lo subí ayer, vos ves el cacho de frenada, que sí, y la mancha de sangre del chiquitito, que, o sea, la bronca es que en todos lados se dicen distintas versiones. La, el bebé estaba con su mamá, con su mamá, no estaba solo el bebé, imagínate que si el bebé hubiera sido chocado solo, hoy sería otra la historia y no sería la que te estamos contando nosotras. En el enojo con la policía, digo, el domingo subieron haciendo algún tipo de manifestación, ¿Cuál es el que nosotros esa noche del accidente vinimos? En el hospital nos habían dicho que él estaba todo, que el chico estaba acá en la comisaria, que se había entregado, y bueno, ayer vemos una nota donde la mamá dice que el chico no se entregó solo, que la policía lo fue a retirar de la de la propiedad, o sea, no entiendo las distintas versiones que hay, ¿Por qué no decimos la verdad? Y vamos al caso que hoy es útil y mañana puede ser otro chico más chico y contar otra historia más grave de la que le estamos contando nosotros. ¿Creen que faltan más controles en este aquí? Sí, 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 las motos hacen lo que quieren, ¿Sí? Sí. Nosotros nos alegramos que estés bien, ¿Eh? Muchísimas gracias por, bueno, venir a hablar, aclarar cómo fue este accidente, y que por suerte fue milagroso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué chicas, muchas gracias, realmente muchas gracias, bueno, querían aclarar cómo había sido el accidente, Ariel, estaba muy enojada la familia, con la policía, bueno, la forma en la que se dio este accidente, se trata de un joven de dieciocho años que se conducía en una motocicleta de ciento cincuenta centímetros cúbicos, y que no tenía luz, que impactó a esta mamá y este niño, que por suerte ya están de alta, Ariel, y ya están en sus